Grupo de Investigación, Procesos y Recursos Geológicos El grupo Procesos y Recursos Geológicos reúne a un conjunto de investigadores cuya tarea se centra en el estudio básico y la aplicación industrial de los materiales geológicos, el patrimonio histórico y los problemas ambientales del ciclo del agua. El grupo Procesos y Recursos Geológicos se integra en la ponencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En el ámbito de la investigación orientada, los investigadores se centran en la aplicación del uso de los recursos minerales para el desarrollo de nuevos materiales en distintos tipos de industrias. Destacan los trabajos realizados en el diseño de productos cerámicos a partir de mezclas minerales y residuos industriales. El desarrollo de nanocomposites basados en arcillas para la industria del plástico y el diseño de nuevos materiales de construcción basados en mezclas de sustancias, plásticas y minerales. La caracterización y remediación de los problemas de deterioro de los materiales del patrimonio histórico es otra de las líneas de investigación del grupo. Particularmente significativos son los proyectos de estudio del estado de conservación de un monumento tan emblemático como la Alhambra. El grupo Procesos y Recursos Geológicos también trabaja en la identificación y remediación de problemas ambientales relacionados con el ciclo del agua, tales como reservas hídricas o estudios de contaminación de acuíferos. En el ámbito de la investigación básica, los miembros del grupo se ocupan del estudio de procesos geológicos internos y externos con incidencia en cuestiones sociales como la sismicidad o la desertización. Sectores a los que se dirige la actividad del grupo Industria cerámica Industria del plástico Conservación del patrimonio Conservación del ambiente Nuestro grupo, Procesos y Recursos Geológicos, reparte sus laboratorios y equipamientos entre el Departamento de Geología y los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Jaén. En el Laboratorio de Microscopía Óptica, el grupo realiza el estudio petrográfico de los materiales, mientras que en el Laboratorio de Arcillas se preparan las muestras. Se dispone de instrumentación hidrogeológica para caracterizar in situ las propiedades físico-químicas de las aguas. La microscopía electrónica de barrido con microanálisis WDX y EDX se emplea para la identificación de minerales y de su composición química. Los equipos de difracción de rayos X, de polvo y monocristal, se utilizan para la caracterización de las arcillas y sus derivados en las industrias del plástico y de la cerámica. Mediante la calorimetría de barrido diferencial, se determinan los efectos térmicos producidos por cambios de temperatura en la muestra. Muchas de estas determinaciones se complementan con técnicas espectroscópicas, Raman e infrarrojo, acopladas a microscopía, especialmente eficaces en la identificación puntual de pigmentos empleados en bienes del patrimonio histórico. La fluorescencia de rayos X es la técnica más común en los estudios de caracterización de materias primas empleadas en la industria cerámica, en la del plástico o en la de otros materiales de la construcción que requieren la determinación de su composición química global.